Bienvenidos a una nueva edición del FLA Sustentable de Ganar Ganar, el medio número uno sobre responsabilidad social empresarial y sustentabilidad en México. Cada semana te traemos noticias relevantes sobre iniciativas que aportan al bienestar social del país y el mundo. En la actualidad la trata de personas sigue siendo una preocupante y desafortunadamente creciente realidad. Ante este escenario, es inspirador ver cómo la industria del transporte y las organizaciones internacionales unen fuerzas para combatirla. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Fundación ADO han dado un paso significativo en esta dirección con su proyecto Movilidad Libre y Segura. Una de las acciones más destacadas de este proyecto es la capacitación de 210 colaboradores en 17 terminales de autobuses. Estos empleados recibieron formación especializada para aumentar su conciencia sobre la trata de personas y adquirieron herramientas esenciales para identificar y prevenir este crimen. Brook Energy, la plataforma de renovables respaldada por los dueños de IKEA y los fondos USS y Opetrust, ha firmado un acuerdo significativo con Pfizer, el gigante farmacéutico conocido por medicamentos como la Viagra. Este acuerdo, un acuerdo de compra de energía virtual, VPPA, por sus siglas en inglés, tendrá una duración de 15 años y contempla una capacidad contratada de 124 MW. Emerit se ha convertido en la primera aerolínea del mundo en operar un vuelo. De demostración con una 380 utilizando un 100% de combustible sostenible para aviación SAF. El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional de Dubai, DXB, ayudando a demostrar su potencial como un reemplazo directo que cumple con los requisitos técnicos y químicos del combustible para aviones a reacción, siendo además una alternativa más sostenible. APO ha recibido un reconocimiento notable de PETA, personas por el trato ético de los animales, por sus recientes iniciativas ambientales. Este año, la gigante tecnológica ha sido nombrada empresa del año 2023 por PETA, un galardón que resalta su decisión histórica de eliminar el uso de cuero en toda su línea de productos. Esta decisión se alinea con el ambicioso objetivo climático de APO para 2030, que incluye la creación de productos neutros en carbono, como se ha visto en su nueva línea de APO Watch. Mi nombre es Leticia Zaragoza y fue un gusto acompañarlos en esta oportunidad. Nos vemos la semana que viene.